A partir de este momento Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Te rompen el alma. Aprendí a llevar una púa escondida entre los huevos, a meterme las bolsitas con la merca en el ojo del culo. Me leí todos los libros de historia de la biblioteca porque no sabía qué hacer. Me podés preguntar quién ganó la batalla, que se te cante en el año que quieras y yo te lo digo, porque en la cárcel no tenés un pomo que hacer. Y entonces lees, mirás el aire, te acordás, te aturda el ruido que hacen los grasas ahí encerrados, te envenenás, te llenás de veneno como si lo respiraras. Escuchás a los bronchas contar siempre las mismas boludeces. Pensás que es jueves y en realidad recién es lunes y por la tarde yo aprendí a jugar al ajedrez. Aprendí a hacer cinturones con el papel plateado de los cigarrillos. Aprendí a cogerme a mi novia de parado en el baño, en el horario de visitas, en una especie de carpita hecha con una sábana en un costado. Los otros internos te ayudan, si ellos también están con la señora y los pibes se tienen que esconder para poder echarse un polvo. Las minas son de fierro, se bajan los calzones, se te sientan encima, mientras los guanacos te espían, te gozan, se ríen de lo grudo y lo caliente que está uno, hombres grandes que no pueden coger, porque para eso te encanan, para que no puedas garchar. Por eso te llenas de veneno, te tienen en una heladera, te meten en una jaula llena de machos y nadie, nadie puede coger. Ricardo Piglia, Plata quemada, es el libro que nos convoca este viernes en la República de las Letras, nuevamente con el equipo Estelar. Estamos acá con Antonella Esteves. ¿Cómo están, chiquillos? Estamos con Patricio López. Buenas noches, compañero. Contestando tu pregunta, Antonella. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo están, chiquillos? Ah, eso me está gustando. La verdad, no nos vamos a pronunciar hasta que no haya un comunicado oficial. Es verdad, es verdad. Lo que tenemos que decir es que... Tengo que hablar con el abogado, primero. Antonella, ¿es cierto que renunciaste? No, pero me voy. Todo depende de lo que diga el diario de mañana. Claro, déjame leerla segunda y te cuento cómo estoy. ¿No has renunciado ni piensas hacerlo? No fui yo, nadie me vio y tampoco me acuerdo. El titular más gramaticalmente incorrecto de la semana. No he pensado en renunciar ni pienso hacerlo. Compleja situación, ¿eh? Sí, compleja. Compleja situación. En fin. Bueno, estamos nuevamente en La República de las Letras, hablando, por supuesto, de gramática y mucho más, con un autor que no ha tenido tanta cabida en este honroso lugar, básicamente, porque aquí llegar es una labor difícil. Sí, claro. Una labor difícil. Pero creo que hicimos respiración artificial. Hicimos respiración artificial. Gracias. Hicimos respiración artificial. Sé que normalmente no recordamos, pero la memoria de Adriano. Tenemos como la memoria de Adriano, una cosa así. Sí, claro. Es que hay libros que pasan sin dejar mucha huella. Sí. Y hay otros que se quedan. Sí, pero a veces es injusto. A veces uno no se acuerda de que leyó un libro que sí te gustó. Que no te acuerdas nada de lo que trataba. O no te acuerdas de nada. A veces te acuerdas por X razón de un libro que no te gustó. Igual te acuerdas que lo leíste. La memoria siempre engaña. Sí. Por eso, ¿quién puede decir realmente qué es verdad y qué es mentira? ¿Quién es? Claro. Somos solo una construcción. ¿Quién entregó una boleta o no? ¿Quién puede decirlo realmente? Claro. ¿Quién puede decir que algo ha sido ideológicamente falso? Claro. ¿Quién puede decirlo? Porque iba a ser un tango ideológicamente falso. Que leí. Ricardo Piglia, Plata quemada. Este libro basado en un hecho real. Sí. Esto nace cuando Ricardo Piglia va en un autobús, en tren, perdón, al norte. Al norte de Argentina, un tren que llega a Bolivia. Y va con una mujer que va hasta Bolivia, pero él va solo hasta el norte de Argentina. Y la mujer le comenta la historia de su hermano. Que había robado en Buenos Aires, que se había ido a Uruguay y que había terminado sus días en una escena operática. Con toda la transmisión televisiva de los uruguayos puesta sobre ellos. Se hicieron famosos estos bonaerenses, donde la policía argentina fue a buscarlos incluso allá. Y ellos resistieron durante 35 horas. Mataron muchos policías. Y lo más impactante para el respetable público televisivo, a través de las ventanas lanzaron el dinero quemándose. En un acto de berrer del día. Momento en el cual la gente dijo, estos tipos no tienen ya ninguna moral. Y se transformaron en los nihilistas. Los nihilistas. Que me encantaba de más. Zaratustra. Eres un nihilista. Me acordé de la escena del guasón en Batman. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Cuando le dice, ustedes son unos ordinarios porque delinquen por dinero. Claro. En cambio yo delinco por amor al caos. Y dice eso mientras quema el cerro de billetes. Es estilo. Eso es estilo. Consecuencia en hombre. Bueno, de hecho yo pensaba en el libro que la gente lo iba a respetar cuando queman el dinero. Pero no, la gente se enoja porque dicen, pero ¿cómo nos lo regalan a una fundación de beneficencia? Exactamente. ¿Cómo hacen algo tan terrible como tomar ese dinero y quemarlo? Estos tipos que estaban bastante locos, bastante drogados. Y que logran llegar a Montevideo. Allí se refugian. Y que en un edificio son finalmente sitiados. Y prestan resistencia. Son relatados a partir de una reconstrucción de Piglia con algo de ficción. El mismo lo dice. Y con bastantes antecedentes. El investigó bastante el caso. Luego de este relato de esta mujer. Y finalmente llegó a esta obra que es una obra cortita. Pulcrísima. Yo diría incluso deliciosa. Una obra que se come muy bien. Y que postrega la moral para una nueva ocasión. La deja por ahí. La deja boteando. Ahí en el costado del cerro donde andaba Zaratustra. Por ahí la moral repta. Sin ningún interés en poder sobrevivir más allá de un centímetro del suelo. Sí. Porque aquí todo ha sido suspendido. ¿Qué nos cuentan, compañeros? ¿Por dónde partimos? Por la mujer. Por Blanquita. Blanquita es la que se encuentra en el... Sí. No es la hermana. No, no, no. Es verdad. Es con Blanquita. Tienes razón. Con Blanquita. Con Blanquita. Claro. Que ya estaba mayor. Ya estaba mayor. Que era la pareja del chofer. Que era la pareja de Meireles. De Meireles. Claro. Exacto. Claro. Del Cuervo. Que termina siendo uno de los tres sitiados. Bueno, lo primero que quiero decir es que esta es una novela, como decía el Alberto, súper pulca. O sea, uno la lee y dice, esto no pudo haber sido escrito así, haberlo dejado reposando dos días y publicarlo. No, no, no. Y claro, yo después me di cuenta que era una novela escrita como a mediados de los 90. Pero que narra hechos que ocurrieron a mediados de los 60. Y que fueron investigados en los 70. Y efectivamente, al final, en el epílogo uno se da cuenta de que Pilia maduró esto bastantes años, ¿no? Antes de que finalmente se convirtiera en el libro que fue publicado. Bueno, tiene, como él mismo dice, mucha adhesión a la realidad, mucha investigación periodística, por decirlo entre comillas. O investigación a secas, porque vamos a ponerle periodístico. Pero al mismo tiempo tiene una cosa que es extraña y que a mí me parece una mezcla muy lograda entre descripción y estructura. Es decir, describe increíblemente bien a los personajes. Cada uno de ellos tiene sus propias características, sus propios dramas. Describe muy bien la interioridad de cada uno de ellos. Pero al mismo tiempo describe un cuadro o describe un grupo que está desde el principio condenado a fracasar en su propósito. Y además es un grupo que vive en una dimensión paralela, por decirlo de alguna manera, al del resto de la sociedad. Porque no es solo el robo. En lo social y lo mental. Exactamente. No es solo el robo, sino que es una suerte de enajenación. Hay un arrojo. Hay una incapacidad de ver el peligro. Hay una difuminación de los límites morales entre ellos mismos también. Hay un ejemplo. Hay dos de ellos que tienen una relación homosexual, que la cuentan con mucha naturalidad. Que al resto les horroriza, pero que a ellos mismos les parece bastante normal. Y ni siquiera queda demasiado claro si los dos son homosexuales. Uno de ellos sí queda más claro, pero en el otro caso si lo hace más bien porque lo quiere y porque es su amigo y al mismo tiempo se lo folla. En fin. Todo eso hace que este grupo vaya siendo descrito en su evolución hacia la tragedia de un modo que a mí me parece brillante. Porque uno de alguna manera está en esa otra parte, ¿no? Está en el afuera. Está en la gente que se horrorizó mientras pasaba el auto por las calles. Está en el asombro de los jubilados que en una tarde, en una plaza donde nunca pasaba nada, de repente hubo un tiroteo. Está en la vida de rutina del tipo que traía la maleta y que finalmente fue acribillado. Y todo eso queda como el telón de fondo de un grupo que vive como en otro lugar y que hace que uno vea entonces cómo es esa vida clandestina, ¿no? Que es la vida de la delincuencia. No, a mí me pareció... nada. Notable. ¿Te pareció nada? Me pareció notabilísima. Yo tengo un problema con la palabra pulcritud para este libro, que ambos la han utilizado. No digo que no lo sea, digo que no lo parece y que esa es una de las gracias del libro. Porque el libro salta constantemente de narrador y salta constantemente de lenguaje. Y eso es súper entretenido de leer y claro, es como una maquinita que está tan bien aceitada que no se nota lo difícil que es lo que Pilio está haciendo detrás de esto. A partir de esta gran investigación que él hizo, que tuvo mucho acceso a entrevistas, a material policial, especialmente a parte de las conversaciones que tuvo el gaucho con la policía y con su psicólogo, etc. Va construyendo esto y uno pasa desde la narración periodística policial a las conversaciones súper íntimas entre ellos, a esta cosa. Entonces, me parece que hay una estructura que es extremadamente eficiente. Hay una manera de desarrollarse el libro que es muy entretenida para el lector. Y entre medio de eso hay un caos ordenado, de alguna manera que permite que uno pueda, de alguna manera también, y por eso me parece que no es que no sea pulcro, sino que no lo parece, porque es tremendamente violento. Y la manera en que está contado también es tremendamente violento. Con mucho lunfardo, con mucha cosa delincuencial entre medio. Claro. Describiendo muy bien el ambiente y sin embargo hay un trabajo literario que es de una sofisticación sorprendente. O sea, de hecho, yo les puedo leer brevemente la primera página para que ustedes vean un pequeño detalle. Fíjense lo siguiente. Lo llaman los mellizos porque son inseparables, pero no son hermanos ni son parecidos. Difícil incluso encontrar dos tipos tan diferentes. Tienen en común el modo de mirar, los ojos claros, bla, 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 bla. Luego, siguiente párrafo. Salieron del surte en la estación Bulnes y se detuvieron frente a la vidriera de una casa de fotografías para asegurarse de que nadie los seguía. Eran llamativos, extravagantes, parecían una pareja de boxeadores o una pareja de empleados de una empresa de pompas fúnebres. Fíjense lo siguiente. Hay en los dos párrafos, y esto lo repite a cada rato, como cada cuatro párrafos, pasa de el presente al pasado. Sí. Del relato, incluso a veces de la proyección a futuro, dos horas después esto no podría haber ocurrido porque estaban muertos. Claro. Entonces, el manejo de los tiempos. O el entreparéntesis que dice, y entonces, que era ayer. Entonces, que era ayer, claro. Entonces, tú nunca estás parado en un lugar. No hay una coordenada de tiempo que te diga, estás aquí. Hay un narrador que es incoherente. Exacto. Claro, pero que funciona. Y la otra cosa que me parece que es muy apropiada para lo que está contando es que esto es muy violento, pasa muy rápido, es muy vertiginoso. Entonces, también este mismo estilo de narración, que no es el narrador omnisciente que está como echado atrás en el sillón, viendo todo esto pasando delante de sus ojos, sino que es un tipo de narrador que está ahí adentro, que está metido dentro de los personajes y que permite que uno pueda también ir sintiendo la dinámica vertiginosa que tiene el hecho policial. Cuando tú lo dices, yo lo interpretaría desde el punto de vista como casi si yo hubiese vivido un trauma, voy a mi psicoanalista favorito durante 30 años, no uno, sino que 30 años, y 30 años después de ir a mi psicoanalista, soy capaz de describir ese trauma, porque lo superé de un modo narrativo o literario. Pero porque estuve metido adentro. Pero estuve allí y al mismo tiempo soy capaz de hablar con delicadeza, con fruición, con placer. Pero estuve allí también. Claro, esa es una consecuencia del mérito literario de Piglia, pero de lo que llegó a investigar también, porque él mismo cuenta ahí al final que incluso tuvo acceso a las grabaciones. Sí. Porque la policía logra pinchar el lugar, logra intervenirlo a través de micrófono, y él entonces logra escuchar lo que ellos cotidianamente conversaban mientras pensaban que estaban escondidos cuando en realidad ya estaban sorprendidos. Claro. Y claro, y eso lo logra muy bien. Ahora, es un desorden en el cual uno igual de repente se ve envuelto. Sí. O sea, contábamos antes de empezar el programa, mientras estaba el programa anterior, que hay partes en las que uno se confunde respecto a cuál es el personaje, en qué momento específico estamos. Pero bueno, es un desasosigo que dura poquito porque uno igual se reencuentra, ¿no? Se encuentra en un camino. Es como la novela rusa. Es como cuando eras niño y el papá te tiraba para arriba, y tú tenías un segundo de pánico en saber si ibas a caer o no, y él te agarraba, ¿no? Piglia hace más o menos eso con el libro. Sí, y uno tiene la misma fascinación que los niños. Exactamente. Y especialmente cuando finalmente se reencuentra. Bueno, ya que hemos hablado del mofardo, ya que hemos hablado del crimen, ya que hemos hablado de esta textura tanguera, yo me voy a permitir comenzar sin haberle preguntado a mis compañeros aquí presentes. Usted me manda ahí tú. Pero entendiendo, entendiendo que somos un equipo afiatado, voy a comenzar con un tango que es de Edmundo Rivero, en música, y cuyo nombre es un tango escrito en el lunfardo que se llama Desde la cana. Chegrena, batiré al zurdo, que ayer parece mentira, en corte me mandó un día con el fierro y el baludo. Y como me hallaba curdo, batí el justo y la arruiné, sobre el pucho me aboqué, para sacar limpio al goruta, que lo había catado la yunta laburando en société. Batiré al groné, peroca, que quema el bobo en el pío, junto con el zarzobío, la empiedrada y la marroca, que reduzca, aunque sea poca, el homenaje del burín, mis tapos de marroquín, las pichas y la catrera, y vos, mi andad heladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro, y sobre ser magistrado, creo ser jubilado, de circular en el giro, es por eso que me tiro, en la cuestión del sumario, pa' que vos, al secretario, lo trabajes con cautela, ¿y quién te dice, Chegrela, que me limpien por otario? En fin, estoy en Gallola, sin facios, mal empichado, del celador, mal mirado, por carencia de chirola. En la oscuridad, el nene está agazapado, y se asoma con cuidado por la ventana. En la calle se ven sombras, se ven dos patrulleros, se ven los reflectores que iluminan el frente del edificio. ¿Qué hay? dice Dorda. Estamos jodidos. Dorda deja la metrallora en el piso, se sienta con la espalda apoyada en la pared, abre una cajita rectangular de metal plateada, y luego de una rápida y complicada maniobra, se da un pico de cocaína en la vena del brazo derecho. Lo hace porque está yendo lejos voces, ahora voces suaves, de mujer, y no las quiere oír, cree que la blanca lo cure. La blancura que sube por las venas le borra las voces que suenan, en las placas del cráneo, entre los huesos, los canales tienen venitas por donde vienen ahora las voces finas de las mujeres. Eso oye, Dorda, todo el tiempo, le cuenta el nene, porque trata de hablar en voz baja, mientras los canas deliberan, y ellos deliberan también, a ras de suelo como ratas, metidos en las grietas, en las hendiduras, chillidos, los dientitos afilados, por donde salen esas voces que él oye. Dice, nene, deliraba con las ratas, con los insectos que se te meten por la nariz de los muertos. Vi fotos, dice. Viste fotos, en un susurro, dice el nene. Tranquilo, gaucho, lo vamos a hacer cagar. No escuché lo que te dicen, vigila ahí. Malito, dicen, sabemos que estás en el apartamento número 9, rendite y salí, estamos con un juez, dice la policía. Insulta en voz baja, gazapado al cuervo. Este, loco de mierda, creen que está acá, Malito, dicen. Mejor se ríe Dorda ahora, así ellos creen que nosotros somos más. Sentado en el piso, asoma el arma por la ventana. ¿Tiro? ¿Un tirito? Tranquilo, gaucho, le dice el nene. Ricardo Piglia, plata quemada, este, viernes. Posterior a Semana Santa. Claro, de un fin de semana de reflexión. De un fin de semana de reflexión. De recogimiento. ¿Qué significa eso? De recogerse, como el mar que se retrae, que busca una luna baja y caída, y que se aletarga esperando un nuevo día. Es un recogimiento... Se guarda para ver todas las películas de Peplum que dan en televisión. Se guarda. Se firelli, se firelli. Se firelli para ver. Qué locura que se firelli sea el cineasta oficial de Viernes Santo. Sí, no, eso no. Y además, no, hay tantas opciones. Pero esa película es buena, no gusta. Pero es que ese Jesús es tan reñoño. Además tiene los ojitos claros. Es que tengo un problema con eso. No, prefiero, debería estar Scorsese. No, sí, está bien, pero a mí me... Pero es una película artísticamente muy interesante. Es que está en frufru. ¿Sí? Sí, yo encuentro que está en frufru. Es tan pedagógica. Es tan oficialista. Creo que deberían dar la pasión, la de Mel Gibson, así como de verdad. Esa es de verdad. Ah, eso es sangre contra sangre. Ya, pues... Toda la carne en la parrilla. La última tentación encuentro que es una película tan cristiana. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero no, pero a mí me gusta lo que hace Firelli. Está bien. Pero bueno, es que... Willem Dafoe, el que vivía en la... El que vivía en la... El que vivía en la... El que vivía en Juan Fernández. Sí, yo el que vivía en realidad. Saludos a Piñera. Bueno, sí, en fin. Volvamos a Plata Quemada. Volvamos a Plata Quemada. ¿Se hizo una película propuesta a Plata Quemada? Esas cosas las sabes tú siempre. Ah, perdón. Eres tú. Yo no las sí. A ver, déjame buscar por mí. Vamos a buscar aquí. Ahora ya no podemos decir... Déjame que lo pienso, porque me siento profundamente observada. Estamos siendo observados. Oye, ellos están revisando sus apuntes personales. Ojo, ojo. No están entrando a nada. No están entrando... Claro, sí, buscando... A ver, un momento. Existe una película. Un momento, un momento. Haz de saberlo. Wikipedia, Wikipedia. De Marcelo Piñero. De más dada para ser una película. Del año 2000. Ah, pero deberíamos ver... Además, con Noriega, que no es malo. Deberíamos ver... ¿Con Noriega? Con Eduardo Noriega. Con Leonardo... Con Noriega. Con Eduardo Noriega, que hace de Ángel, que me imagino que debe ser el gaucho. Sí. Con Leonardo Sbaraglia, que hace de El Nene, y Pablo Echarri, que hace de Cuervo. Puro guapo, además. Pero esos tres salen en todas las películas. Sí. Son como los Benjamín Vicuña de Argentina. Sí. Pero bueno. Sbaraglia, salen todas. Impresionante. Así que bueno, si usted quiere verla, ahí búsquela. Yo me dieron ganas de verla, fíjate. Porque estaba leyendo el libro y fue como... Parece que hay una película. Si hacemos otro programa. ¿De película? ¿Otro de película? Chapo. En vez de este, quiero decir. Nos juntamos a ver películas. Y las comentamos. Y nos vemos como las vemos. La república de los videos. La república de los videos. Total. Total. Oye, perdimos todo el foco. Estamos en el segundo. Ya, sí, sí. Ya, sí. Pero estamos hablando de un libro. Hay una película. Hay una película. De Marcelo Piñero, que es un buen director. Pero lea el libro. Pero lea el libro. Hablamos un poquito de Ricardo Piglia. ¿Te parece? Sí, no, solamente entre paréntesis, porque... Es un muy buen padre. No he visto la película, pero parte de la gracia de Plata Quemada es el trabajo arquitectónico de su literatura. Sí. Que hay que leer. Sí, sí. Bueno, Piglia... Nació en el año 40. Sí. Es de culto. ¿Es de una ciudad? Es de culto. De la localidad de culto. ¿Dónde quedas culto? La provincia de Buenos Aires. Al interior de Quilmes. ¿De dónde han salido otros artistas? Que también son de culto. Yo creo que los vecinos de Adrogué están muy enojados contigo. Sí, sí. En fin. En fin. Se me olvidó lo que iba a decir a Ana. Estabas diciendo que era un buen padre. No sé por qué. No, no, no. De culto, de culto. Claro, claro. Que era de culto. No se lee mucho en Chile, pero en ciertos círculos intelectuales como que es venerado. Sí. Pero esto es como el clásico libro de periodismo e investigación. Y eso es lo que iba a decir. Se dice de él que es un escritor complejo, con una gran capacidad estructural, en fin. Y en este libro lo demuestra, pero de la manera más sencilla posible, ¿no? Entonces, es un libro ultra recomendado para entrar en el mundo literario de Piglia. Y lo digo a propósito de que ahora recién acaba de salir un libro que se llama Antología. Donde hay una mezcla de ensayos, relatos cortos, columnas de opinión de Piglia, que de alguna manera podrían maridar con este libro. Con este libro brevísimo, que además se lee así. Yo creo que ahí están los imprescindibles. O sea, creo que las buenas obras, cualquiera de ellas sean, son primero, bueno, no sé. A mí me parece que parte de su calidad tiene que ver con que puedan ser accesibles. Y que esté efectivamente la sofisticación en la estructura, que esté el desafío, que esté el juego, pero que no se note. Estoy pensando, no sé, en Hitchcock, ponte tú, en La Soga. Que es una película muy entretenida y muy fácil de ver. Y es una película técnicamente que es una locura para la época, es una locura. Sí, es una locura. Entre, o sea, puedo pasar en mil ejemplos de libros, películas, canciones, quizás, composiciones, que son tan fáciles de acceder. Tarkovsky, por ejemplo. No estaba pensando en Tarkovsky, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que no puedo generalizar porque a mí me cuesta con Tarkovsky, me confeso. Pero, y no me cuesta con Dreyer, pero, porque Dreyer es más accesible. Sí. Pero, claro, seguro hay obras maravillosas del arte que son maravillosas y fantásticas y son muy inaccesibles. Y para mí eso es difícil. Sí. Tengo un tema con que podamos acceder. A ver, pero aquí pasa una cosa bien extraña, porque cuando uno ve la... ¿Dónde? Aquí con... Aquí pasa una cosa extraña. Perdón, pero estoy apuntando. Es que tengo una cámara ahora, entonces uno... Muestra el libro. Aquí. A tu cámara. En el clima de intervención puedes mirar a la cámara. Puedes mirar a la cámara a todos ustedes y decirle. Sí. Con el dedo en alto. Lagos no, por favor. Cualquier cosa. Cualquier cosa, menos lagos. Por último, se va a volver lagos que legalicen la marihuana. Para poder... Tenían que legalizar la pasta base. Claro, para la base. En fin. Bueno, a ver, no, lo que quiero decir respecto a Biblia es lo siguiente, que efectivamente la obra es de tal destreza que uno piensa en lo extraño que alguien despliegue tal magnitud de destreza en una obra condenada, entre comillas, a ser menor. Sí. ¿Por qué? Porque es un tipo de evento que en la literatura es una novela que limita al norte con la novela policiaca. Que nunca está en la primera línea que no tiene una configuración de algún personaje que lo haga resaltar. Uno de los grandes trucos de los libros clásicos es que tienen algún personaje o alguna temática específica que en sí misma lo transforma en icónico. Claro. Pero no es el caso. No es el caso. Es un libro que, con toda la perfección que tiene, está condenado por el mismo evento, por haber ocurrido en Montevideo y no en Buenos Aires, por haber sido un tema que los montevideanos conocen pero que nadie más entendía. Que le falta ese contenido que va a hacer saltar al público, transformarlo en un libro de gran talla a nivel histórico. Y dedicarle tanto tiempo, dedicarle tanta destreza a esto y no a una obra mayor, a una obra que tenga pretensiones para la teoría literaria. Pero esto tiene. No, pero no está presentado en una temática que permita... O sea, digo, esto es digno de análisis. No tiene un personaje extraordinario, no tiene un evento extraordinario, no tiene arquetipos. No tenemos un monólogo de cinco páginas donde vemos todo el devenir del pensamiento constante del delincuente antes de morir. No tenemos una innovación literaria tan flagrante que todos nos detengamos, digamos, en el momento. Para en el mundo que queremos hablar de aquello. Pero ¿sabes qué me pasa con eso? Y que de hecho me pasó mientras leía el libro y me acordaba de, creo que, uno de los libros más impactantes que leímos el año pasado. Carlos Droguet. Sí. Claro. Entonces pensaba también en Eloy, y parece que lo comentamos en ese momento, de en qué estábamos, que yo nunca había leído ese libro. Así como, ¿cómo un libro como ese está relativamente sumergido? Y tiene una potencia y una cosa que es tan... Y claro, Eloy también es un personaje menor. Ahora, yo te digo, Carlos Droguet escribe ese libro siendo español, ni siquiera digo Reino Unido, ni digo Estados Unidos, siendo español. Lo canonizan. Y se transforma en una cosa, o sea, ese libro es una cosa que no tiene parangón. Yo no le digo nada en Chile, otros autores como Opus son gigantescos y extraordinarios. Pero un libro, así como Eloy, con ese nivel de innovación para la época, con ese nivel de destreza... Claro, de riesgo. Yo no lo he visto. Y ojo que, ni en este caso ni en el otro estoy hablando de libros que me gustaron en términos de, ¡ay, que fui feliz leyendo este libro! Eloy me costó muchísimo leerlo. Es que eso que tú acabas de decir en palma muy bien con lo que dice el Alberto, porque yo creo que no hay nadie que no encontraría este libro extraordinario, pero creo que tampoco habría nadie que lo pondría dentro de los libros que cambiaron tu vida, o dentro de los cinco libros imprescindibles, y sin embargo es un libro notable. Sí. Pero como dice Alberto, está escrito en un registro menor, está como ubicado en una cosa muy puntual. Quizás el mérito radica en mostrar en el mundo la delincuencia, y eso es nuevo, y eso lo conecta con Eloy, lo conecta con otras cosas que hemos leído. Claro, pero desde otro lado. Pero quizás eso mismo lo daña, quizás eso mismo lo hace poner un libro más de situación, más un libro sobre la delincuencia, que es un género dentro de la literatura también, que está lleno de libros al respecto. Ahora, dice acá que es una novela policial, ¿no? Dice acá como en la contratapa. Pero no lo es, porque... Y puede que no sea, pero muchas veces hemos hablado de la imprecisión que conlleva decir novela policial, porque, bueno, eso tiene que ver con una serie de elementos formales, pero también es interesante de repente especular sobre cuál es el tema del libro, ¿no? Si es que tiene algún tema de fondo, si es que hay una gran pregunta. Y a mí se me ocurrió que la pregunta iba por el lado de la enajenación, de la descripción de la enajenación, del modo en que, viviendo la vida de una determinada manera, te desencajas completamente con el resto del mundo. Pero, bueno, no me cabe ninguna duda que quien lea este libro puede encontrar su propia especulación respecto a por dónde va, porque en eso tampoco es en absoluto categórico. Pero sí hay una declaración de principios de parte del autor con el título. Sí, claro. O sea, que él haya escogido de todas las cosas que pasan en estas pocas horas, finalmente, que suceden en más de tres, cuatro días, en donde pasa todo y son treinta y cinco horas las de, ¿cómo se dice? El asalto al... El asalto, sí. No, que los tienen al sitio. Al sitio. Al sitio, el departamento no es. Escoge la imagen de la plata quemada, que es la idea, y que en el libro está súper bien descrito, pero, ojo, tampoco se detiene ahí largamente. Es la idea de que los tipos empiezan de aburrido y ya que no tienen nada más que hacer y ya que no van a salir de ahí para poder gastar la plata, empiezan a quemar los billetes y mostrando la descripción de las mariposas en fuego y no sé qué. Es muy bonito. Pero no es un desapego por el dinero, sino que es la certeza de que ya no van a poder usarlo. Porque al principio, cuando cada uno de ellos iba mostrando en el libro las razones por las cuales iban a participar en este asalto, todas tenían que ver con el modo en que el dinero les iba a cambiar la vida. Sí, porque el proyecto, de hecho, era un delirio total. Exactamente. El proyecto era no solo robar, sino que irse por la Panamericana, digamos, hasta Canadá, hasta Nueva York. Hasta Nueva York. Hasta Nueva York. Y poner un restaurante. Y poner un restaurante. Sí. Y iban a llegar con esa plata y iban a poner un restaurante. Entonces, y en el camino, por supuesto, iban a saltar farmacias para levantar la droga. O sea, era un plan. Pero yo creo que, claro, yo comparto la tesis de la enajenación probablemente también porque a mí como lectora, probablemente lo que yo más recuerdo de este libro va a ser la descripción de personajes. Especialmente la parte final, cuando el gaucho queda solo y empezamos a conocer cómo se transforma este personaje que está ahí. Y es bien conmovedor también, ese camino y lo que leía el Alberto al principio, la descripción que hace de qué es lo que les pasa a ellos cuando están en la cárcel. Y como que no hay otra salida posible para alguien que viene de ahí y que pasa por ahí. Y eso es bien devastador. ¿Quién va con la música? Si quieren voy yo. Bueno, voy yo. Voy George. Voy George. Cuando el auto huye después del asalto, que es una huida que tiene de todo, que tiene choques, tiroteo, unas balaceras donde le desfiguran la cara a una niña, en fin, tiene de todo. Va describiendo muy bien, es como un pequeño homenaje a Buenos Aires. También va describiendo muy bien esquinas, barrios, plazas. Me imagino que perfectamente identificables para los bonaerenses. Y también para algunos turistas que hemos pasado por ahí. Bueno, pero yo he estado ahí. He estado ahí mismo. Eso mismo hace otra canción. ¿En qué plaza era? No me acordás. La plaza del asalto se llama San Lorenzo. San Lorenzo. Ah, la plaza de San Lorenzo. Pero luego pasa por Carlos Pellegrini, entra por alguno de los barrios de Buenos Aires, en fin. Lo mismo hace la balada para un loco en la letra de la canción. Y estos que también estaban locos creo que pueden empalmarse. Bien con la canción. Sí, sí, por supuesto. Así que, de tango en tango. La tardecita de Buenos Aires tiene un mes. ¿Qué será, oíste? Salí de tu casa por Arenales. No sé siempre en la calle de un bosque. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Me aclarara de penúltima niñera y de primer polizón en el viajabeno. Medio balón en la cabeza, las rayas, las camisas pintadas en el pie. No me digas, sube la calabaza en los pies. Y la banderita está estilita, levantar ella la mano, está ahí. Pero solo vos me veis. Porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces en leche. Y la naranja del brotero de la esquina me tiran alzales. ¡Vení! Que así, medio volando y medio bailando, me saco un melón para ferrular de estar regando una banderita. Y te digo... Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. ¿No ves que va la luna robando por callao? Y un corzo de astronautas y niños con un vas. Me baila alrededor, baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. He venido a sentir el loco barretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábado a venderle con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. ¡Ay, loco, 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 loco! Como un acróbata, este mente es tan grande. Sobre el abismo de tu escolta hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar. Querida mía, subite a mi ilusión super el polo. Y vas a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. De vieta nos aplauden, viva, viva Los locos que inventaron el amor Y un ángel, un soldado y una niña Nos dan un baldecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y loco, perduyo, qué sé yo Provoco campanarios con la rilla Y al fin te miro Y canto a medio Quédeme así, piantao Piantao, piantao Trepate a esta ternura de locos Que hay en mí Ponete esta peluca de alombra así ¡Vola! Vola conmigo, ya vení, volá ¡Vení! Quédeme así, piantao Piantao, piantao Abrite los amores que vamos a intentar La mágica, locura, total de revivir Vení, volá, vení La da, la da Loco, 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 loco Loco él, y loca yo Loco él, y loca yo Loco él, y loca yo Ellos son al revés Cuentan fajos y fajos de plata propia Disueltas las pastillas de actemín Machacadas y disueltas en un frasco de calcigenol Como una leche, tienen otro gusto La guita estaba en el bañito La peleta es para quemar Se ríe el nene Dorda también se ríe Pero medio temeroso de lo que está De lo que esté cachando Luego, en un momento dado Se supo que los delincuentes Estaban quemando 5 millones de pesos Que les quedaban del atraco a la Municipalidad de San Fernando De donde, como es sabido Se llevaron 7 millones Empezaron a tirar billetes de mil encendidos por la ventana Desde la banderola de la cocina Lograban que la plata quemada volara sobre la esquina Parecían mariposas de luz Los billetes encendidos Un murmullo de indignación Hizo rugir a la multitud La queman Están quemando la plata Si la plata es lo único que justificaba las muertes Y si lo que han hecho Lo han hecho por plata y ahora la queman Quiere decir que no tienen moral Ni motivos Que actúan y matan gratuitamente Por el gusto del mal Por pura maldad Son asesinos de nacimiento Criminales insensibles Inhumanos Indignados Los ciudadanos que observaban la escena Daban gritos de horror y de odio Como en un aquelarre del medioevo Según los diarios No podían soportar que ante sus ojos Se quemaran cerca de 500 mil dólares En una operación que paralizó de horror A la ciudad y al país Y que duró exactamente 15 interminables minutos Que es el tiempo que tarda En quemarse esa cantidad astronómica de dinero Esos billetes Que por razones ajenas a la voluntad de las autoridades Fueron destruidos Sobre una chapa Que en Uruguay se llama Patona Y es usada para remover la brasa En las parrillas de los asados En una lata patona Fueron quemando el dinero Y los policías quedaron inmóviles Estupefactos Porque ¿Qué se podía hacer con criminales capaces De tamaño despropósito? La gente indignada Se acordó de inmediato De los carenciados De los pobres De los pobladores del campo uruguayo Que viven en condiciones precarias Y de los niños huérfanos A los que ese dinero Habría garantizado Un futuro Con salvar a uno de los niños huérfanos Habrían justificado sus vidas Esos cretinos Dijo una señora Pero son malvados Tienen mala entraña Son unos bestias Dijeron los periodistas Los testigos Y la televisión filmó Y luego transmitió Durante todo el día La repetición de ese ritual Al que el periodista de la TV Jorge Foyster Llamó Acto De Canibalismo Quemar la plata es canibalismo Plata quemar Gardopilia Tercer bloque Oh Que gran par El canibalismo El periodismo El incendio dantesco El incendio dantesco Oye sí Usa varias veces dantesco Y yo decía Aquí está La cantidad de escuelas De periodismo Quisieron leer De todo el libro Y ahora todo es dantesco Así es Así es En fin Este tercer bloque es dantesco Este tercer bloque Aquí se quema Oye ¿Y se perdió ese programa? Porque lo hicimos ¿El programa de Dante? Sí Pero es que a ver ¿Cómo le explicamos a la gente Que eso era cierto? Que tanto Que nos enojaron Que lo leímos Que estuvimos todos febreros leyendo Lo leímos Hicimos el programa O sea ¿Se perdió? Se perdió Sí Pero pasaron dos cosas Me acuerdo que eran dos cosas Me acuerdo solo que se perdió Pero además pasó otra cosa No me acuerdo que era Que no se emitió Dos semanas seguidas No se emitió Dos semanas seguidas Y luego se perdió Eso Demono Fue Bueno Cosas que pasaron El infierno El infierno ¿Te acuerdas que nos apestamos Finalmente decidimos Que no se transmitiera? Ya chao No se metan con el infierno No Dijo Dante No hay que ir No se metan ¿Cuál es la estatura de estos niñitos? Dijo ¿De qué están hablando? No No estuvimos a la altura No estábamos a la altura No Lo que hay Nos vemos en el infierno Bueno Hay un lugar donde No solamente ocurren tiroteos Y balaceras Y platas quemadas No solo eso No ocurre eso Y más Como diría Maciel En su canción Y hay un Hades Y hay un Hades Claro Bajo ese lugar Claro Un sótano Que te lleva a las cavernas Del infierno Puede ser un paraíso también Están todas las divinidades Todas las divinidades Y están los seres humanos Que están dispuestos a amar Y a matar por ellas Incluso hay seres humanos En esa librería que ingresan Y están dispuestos a matar por nosotros Efectivamente Hay gente que pregunta ¿Pero por qué los cambiaron de día? Yo no sé en qué día están No sacamos nada con decirles Hoy día que estamos a viernes Porque A todos los que nos están escuchando Les decimos que el programa Es los viernes A esta hora A esta hora Saludos No se equivoque No se vaya a otro lugar A esta hora Tiene que estar con nosotros Pero bueno Ese lugar existe Si es que Lo único que les podemos decir Es que si ponen la radio Un sábado a las 9 de la noche No somos nosotros No somos nosotros No somos nosotros El nombre se parece No se parece ¿No se parece? No, es nada Yo no lo he escuchado Así que no tengo idea De qué va Pero bueno Bueno Nosotros estamos acá Nosotros estamos acá Y somos los mismos de siempre En la gran familia Acabemos todos Sí, por supuesto Existe una gran familia Y cuando nos decían Y cuando nos decían Que había demasiados programas De literatura Nosotros siempre dijimos No Falta Y ahí Está bien pues Así que Pero lo importante Es que hay un lugar En el mundo Donde la literatura La filosofía El ensayo La poesía Los libros infantiles Los libros de texto Los libros especializados Todo ello Está conjugado Como si fueran un verbo El horóscopo Como si fueran un verbo Manejado por un tal García Márquez Está el horóscopo Sí Las guías del vino Las guías del vino Y de la cerveza Así es Y camineras Y los libros de cocina El manual del bully Todo eso está Efectivamente Ah, este manual del bully Yo no me atrevería ¿No te atreverías? No Es que además Esta cosa de la cocina Endogámica No, ¿cómo se llama? Espacial Caníbal Espacial No, esta cosa tan Atómica Es claro que le hace Demasiado Demasiado Bueno, ese lugar existe Ese lugar se llama Librería Clepsidia José Pedro Alessandri 94 En ese lugar Donde las murallas Solo plantean Límites de corte físico Todo lo espiritual Fluye hasta la eternidad En ese lugar Usted va a encontrar El Nirvana En ese lugar Se va a suspender En el tiempo Y va a vivir Una experiencia Omar Sarrás Está en librería Clepsidia Usted puede entrar A clepsidia.cl Puede entrar a su grupo En Facebook Y puede buscar allí Los contactos Para decirle Mire, necesito tal libro Y ese libro En un arte Que es parecido a la magia Pero aún más hermoso Estará ahí Se materializa Se materializa Qué maravilla Sí Librería Clepsidia Macul A lo mejor en Clepsidia Encontramos los programas Que se perdieron De más que los encontré Abajo seguro Que está el programa de Dante Claro El temor Es lo que nos detiene En fin Sputnik, mi amor Debe estar ahí también Que también se perdió Perdido No, el que me duele Que se perdió Fue El diario de Don Gray Ese fue un buen programa O sea, ese fue un buen libro No sé si estuvimos a la altura Qué buen programa Qué buen libro Qué buen programa escribimos Vamos a una última pausa Qué gran favor Le hicimos Hawái No, no nos vamos a la pausa Perdón Nos vamos a un tema Sí, señor Sí, claro A propósito del sitio De estos jóvenes Me acordé de otro Y del peronismo En serio Es que, de verdad Una de las razones Con las que yo me voy a vivir a Argentina Es porque necesito entender El peronismo No entiendo Es un buen problema Viste que Ahora hay que tratar de entender Al fiscal Nisman también Uf No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que más me presiona? Con toda la gente que yo he hablado allá Y están todos así como Nunca se va a saber Y yo así como ¿Cómo? Nunca se va a saber Nunca se va a saber Y así como con Movimiento de hombro Así como No, nunca se va a saber Y yo, pero ¿cómo puedes vivir en un país Donde pasan estas cosas Y nunca se van a saber? Nunca se van a saber No, como en Chile Pucha, yo no sé Pero es que no sé si No, aquí ni siquiera se llega a saber Que no se va a saber Claro Es que eso es Eso es Es como el Allá es como el gran escándalo Y todos saben que no se va a saber igual Y eso es Y que tempranamente sabía que no se iba a saber Oye, ¿y en Chile no podría aparecer un fiscal muerto? Oh No sé si te acuerdas ¿Te acuerdas para el mobicate Que aparecieron dos testigos suicidados? Oh No sé si se acuerdan Nadie se acuerda No sé Ya cambiamos de tema Bueno Ya A propósito Es que Bueno, el vínculo era que En algún momento ellos también dicen Y se les persigue Porque parte de su De su Cartel sobre sí mismo Era que ellos eran Terroristas Políticos Oscar, los descolgados del Del peronismo pasado a la guerrilla Exactamente Y que ese era parte de su tema Así que a propósito de eso Por supuesto Los Fabulosos Cadillacs Matador Guau Se están buscando Matador Que dicen el Matador Nací en Barracas Si hablamos de matar Mis palabras matan Lo hace mucho tiempo Que cayó el viejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento Me la van a dar ¿Dónde estás Matador? Matador Matador Me dicen el Matador Me están buscando En una fría pensión Los estoy esperando Agazapado En lo más oscuro De mi habitación Pusil en mano Espejo Mi final Papá 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 La cana Te busca Matador Papá La cana Te te Me Matador Hey 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 Matador 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 ¿Dónde estás Matador? Matador Matador No te vayas Matador 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 Viento de libertad Sangre combativa Matador En los pocillos del pueblo La vieja herida De pronto el día Se me hace de noche Murmullos Corridas Que el golpe en la puerta Llegó la fuerza Policial Papá 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 Mira hermano En que terminaste Por pelear por el mundo Mejor Que suena Que suena Papá Matador Oh Mal económico Matador 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 Van error Me dice el matador de los cien barrios Por ti no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas matador? Matador Matador, matador Entre cuatro y cinco policías y periodistas lo golpearon con sus armas y sus cámaras El pistolero herido era un baño de sangre viva y palpitante todavía Que parecía sonreír y murmurar Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Rezaba el gaucho Veía a la iglesia y el cura que lo esperaba en la parroquia Tal vez si pudiera confesarse Podría hacerse perdonar Podría explicar al menos por qué había matado a la colorada Por qué las voces le dijeron que ella no quería seguir viviendo Pero él en cambio ahora quería seguir vivo Quería volver a estar con el cuerpo desnudo del nene Los dos abrazados en la cama en algún hotel perdido en la provincia La avalancha lo rodeó y cientos de voces se alzaron hasta el sol pegado de la tarde pidiendo su muerte Que lo maten, matenlo, que lo maten Nunca se había visto una cosa semejante En ese momento el descontrol colectivo se justificaba según algunos Por el daño terrible y cruelmente causado a la sociedad y a sus leyes por los delincuentes El deseo de venganza Que acaso sea la primera chispa en el relámpago de la mente humana cuando está lesionada Corría con velocidad eléctrica por entre la murchedumbre Y la murchedumbre empujó varios cientos de hombres y mujeres de todas las trazas y tipo Clamando venganza Fueron inútiles entonces los propios cordones policiares y sobre el montón sanguinolento de Dorda Llovían de todas partes los golpes, las patadas, los puñetazos, los escupitajos y los insultos Por fin fue sacado del tumulto y llevado a una ambulancia para su traslado al Maciel Eran las dos y cuarto de la tarde y la ambulancia donde lograron tirarlo se perdía en un mar humano Me acuerdo del final del perfume Cierto, muy cierto Ricardo Piglia, plata quemada Hay que decir que Piglia se ha transformado en los últimos años en Argentina en un intelectual bastante influyente No estos intelectuales, estos escritores que transformaban como los antiguos más bien referentes de algún nivel político Sino que más bien un intelectual que ha protagonizado importantes esfuerzos por llevar la cultura a las masas Tiene un programa de televisión, ha tenido programas de televisión en televisión pública en Argentina Tuvo un programa excelente que ustedes lo pueden ver en Youtube, está sobre Borges Un programa de 6, 8 capítulos espectaculares donde analiza la literatura de Borges Pero en perspectiva con invitados, como una especie de show de conversación, una cosa así Por lo tanto es un tipo que se ha convertido en un nombre muy relevante En Chile efectivamente es muy comentado dentro del círculo más bien de los literatos Sobre todo de los escritores Se hizo muy famoso, tristemente porque hubo una famosa premiada de una escritora Que en su momento fue luego descubierto que había un plagio de una obra de Piglia Y por tanto se le quitó el premio Entonces ahí se hizo aún más conocido porque alguien lo había plagiado ¿Pero cómo plagia a Piglia? Bueno, esto fue hace 10 años ¿Más? Más Parece que no había mucho internet 12 años, claro De hecho, yo me preguntaba mientras leía la parte del sitio Y yo decía, ¿cómo hubiera cambiado esto con las redes sociales? Porque lo interesante era que había cámara Sí O sea, todavía televisión afuera Incluso micrófono en el contestador del departamento Y por tanto la gente escuchaba todas las conversaciones de la policía Con los... Claro, las negociaciones Las negociaciones, entre comillas Pero yo pensaba, ¿cómo hubiera sido esto en el mundo de redes sociales? Me lo imaginaba yo tres con celulares adentro Así como, ¿qué así? ¿Cómo hubiera cambiado? Fíjate que... Quiero decir una cosa respecto a la misma situación de lectura Que uno se pone aquí en el programa Que siempre hacemos esto Resulta que el texto Si ustedes se fijan Es irregular Cuando uno está hablando La frase no termina Y parte otra O de pronto Hay un uso Casi escandaloso Del desorden Del hiperbatón Hay una búsqueda Entonces de tensionar el texto De estresarlo Y yo creo que ese estrés Se traduce muy bien Espiritualmente En términos de que uno dice ¿Cómo proceso todo esto? ¿Cómo lo trabajo? Yo creo que Piglia El trabajo que hizo aquí En términos de De la textura De cómo contar Lo que quería contar emocionalmente Es un trabajo Notable Además que Y yo creo que ahí Volvemos a lo que decían al principio El tema de que la moral se fue a otra parte Es que también Piglia está bien Seducido por los delincuentes Sí, claro O sea, hay mucho más cariño Hay mucha más empatía Hay mucho más atractivo En la descripción de ellos Que la de los policías Y eso igual Es interesante la parte de la plata Que la leímos Cuando queman la plata El texto De modo Explícito Está diciendo Que es un crimen quemar la plata Pero de modo implícito La belleza de la situación Está hablando De un homenaje Exacto A esa obra de arte Que es quemar el dinero Entonces ese doble juego Que hace el autor Es un pronunciamiento Sobre dónde está el bien Y dónde está el mal Exacto Y bueno Y digamos Con este epígrafe Además uno puede terminarlo todo Sí El epígrafe inicial del libro ¿Qué es robar un banco Comparado con fundarlo? Bertolt Brecht Eso nomás Con eso nos vamos Un gusto ¿Qué más se puede decir? Un gran saludo a Piglia Un gran saludo a todos ustedes Compañeros y compañeras De la República Las Letras Un gran saludo A nuestro principal auditor Don Jorge Aguad Presidente de los bancos El padre de la criatura El padre de la criatura Bueno Le mandamos saludos Señores Señor Agustín Edwards También Saludos Buenas noches A todos los banqueros Que estén bien Antonella Esteves Patricio López Y Alberto Mayol Y su República de las Letras Regresan la próxima semana Con un nuevo libro Y nuevas conversaciones Los esperamos Un nuevo libro 6